¡Hey! ¡Mete al perro! ¡Mete al perro al carro, güey! No se detienen. No quieren meter al perro. Placas UAM5976. No mete al perro y deja que se moje. Los voy a alcanzar otra vez a ver qué pedo. ¡Mete al perro! ¡Se viene mojando! ¡Mete al perro, güey! Como pueden ver, no me hacen caso. Les estoy diciendo que metan al perro. No quieren meterlo. El perro viene lastimándose. El perro ya no puede. ¡Mete al perro! ¡Ya no puede caminar! ¡Mete al perro! ¡Ciérrale el paso! ¡Honda, ciérrale el paso! ¡Mete al perro, güey! ¡Se no puede caminar! ¡Mete al perro! ¡Mete al perro! ¡Suscríbete al perro! Gracias.